Somos el programa que vino a ponerle picante a tus noches de miércoles. Somos el chino en la conducción. Somos el mono y el panda haciéndole la segunda. Somos Saúl y su mirada angelical. Somos lo que somos. Aventuras y proezas de un asunto de capitán y voy por la ruta. De respirados llegas y no siempre encuentro algún collado y como el diablo con sus ofertas. Lo único que ofrezco es tomarse una cerveza y un par de orejas para que lo escuche. Tocar un tema seguido de unos buches y ser sinceros. Se ve claro, estamos todos los que somos, somos todos los que estamos. Estamos todos locos, pude la mente, de fundados hasta los dientes. Achicando a tocar con los tiros, que caiga la noche, la sala del vampiro y chuparnos todos. Menos la sangre y agitar hasta que uno se desarme, pero nunca olvidamos de todos los días. Y qué más, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más puedo pedir. Y qué más, y qué más, y qué más puedo pedir. Excelente, excelente. ¿A ustedes chicos, Panda? Excelente también, un día muy lindo el doy. ¿Aus? Bien, muy bien, muy contenta porque hoy tenemos un lindo programa. Tenemos un lindo programa, dijo Agustina. Sé que tenemos sorpresas, tenemos algo nuevo para este programa. Sí. A mí me dijeron que en el décimo programa teníamos que, el 10 es un número muy particular. Sí. Número muy particular. Mucha presión. Teníamos que tener un genio, figura, no sé. Y el ídolo. Imagínate que el 10 está asociado con quién. Que se ponga la camiseta y rinda, me dijeron a mí. Y sí. Yo esto lo puedo llegar a considerar como el mayor lujo radial de nuestra historia. Sí, yo también. Mínimo. Sí. Para arrancar. Para arrancar. Para arrancar quiero que me cuentes un poco, Agustina, de qué se trata lo que estamos vendiendo, por favor. ¿Querés que te cuente? Ya está. Contame, 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 contame. Bueno, hoy tenemos acá en la mesa con nosotros al señor Nicolás Taranto. Por favor, aplausos para el baterista de Infierno 18. Es un lujo tenerte acá, Nico. Gracias por venir. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, buenas noches, Nico. Así que, ¿está Nico con nosotros? Sí. Contame qué vamos a hacer con Nico. Uy, un montón de cosas. Nico, ¿estás preparado? Ojo, eh, por favor. Ojo con lo que hacen. ¿Qué no le haría? Eh. Ay, ay, ay. Sí, estamos muy pegados. Sí, me gusta. Me gusta que las boquitas se encuentren acá en el micrófono. Después vamos a hacer unas fotos para que quede evidencia en este momento. Antes de las 11 se besan. Antes de las 11 se comenta el rumor, dice que antes de las 11 hay besos. Hay besos. ¿Tan lento me considerás? Bueno, chicos, bueno, chicos, no me terminaste de contar, me dijiste que está Nico, pero no me dijiste qué vamos a hacer. Bueno, mira, vamos a charlar con él primero, bueno, un poco de su vida, un poco de infierno, que nos cuente cómo viene todo con la banda, sus últimos movimientos y demás. Después tenemos un ping-pong también de preguntas para hacerles así como cortito, rapidito, cortito y conciso. Tenemos un tema del día también relacionado con él, porque sabemos de buena fuente que él tiene algo para contarnos. Igual cualquiera puede hablar, es un tema del día que creo que... Sí, sí, para todos. Que es para todos. Sí, la idea es que él también nos cuente un poquito. Y, bueno, si pudiera ser, también interesante para preguntarle a Nico. Sí, relacionado. Como veníamos haciendo en los últimos programas, tratamos de ambientar el programa a una temática que nos toca. En este caso creo que la temática es Nico como invitado. Así que también acomodamos la música para eso. Así que Fede, si querés contar un poco cómo es la música. Y la música tiene mucho que ver con la onda acá del invitado, o es la sensación que nos da a nosotros. Quizás música que has escuchado de chico. Seguramente. Todos hemos escuchado de chico. ¿Quién no? ¿Quién no? Yo tal vez, pero me hubiese gustado. Sí, seguro que sí. ¿Decís? Las vas a conocer todas las canciones. Tenés que esperar que llegue el estribillo y creo que te cae la ficha. Puede ser. En el estribillo no podés fallar. ¿Lo empiezo a tararear, dicen? Sí, sí. Sí, con las manos arriba, sondeando, encendedor prendido. Y te acordás de tus épocas de groupie con 15, 16 años. Yo era groupie de infierno. ¿Eras groupie de infierno? Obvio. Siempre. Sorpresa nueva, entonces para este programa hay música en español. Hay música en español. Bueno, como motivo de la invitación de Nico, armamos una lista del punk rock argentino. La primera vez que tenemos música en español, ¿no? Primera vez. Primera vez por obra. Puede ser. Ah, mirá. Sí. No me había dado cuenta. Primera vez. Solo la intro. Bueno, así que, si les parece, eso es más o menos lo que está para hoy. Sí, y un último, lo mejor y lo peor, también gracioso, copado, que da lugar a que Nico nos cuente algunas anécdotas, si tiene ganas, obvio. Que me dijeron que está dispuesto todo hoy, así que... Hoy estoy bueno y tengo ganas de hablar, así que podemos sacar cosas copadas de este programa. Genial. Impresionante. Me encanta. Bueno, vamos a meterle ganas. Entonces, yo fui el encargado, el humilde encargado, de hacer la lista de canciones. Espero no haberle errado mucho a la onda de que me digan, ¿qué carajo metiste? Yo no tengo nada que ver con estos pibes que me pusiste. Yo traté de usar mi humilde conocimiento sobre lo que es música nacional y en el género punk, que no es un género muy habitual en la Argentina, ¿no? No, no será tan popular como otros, pero está bueno que de a poco va cambiando un poco la historia y se va haciendo más un mensaje en la música en sí, no tan dividido por estilos. Que eso está bueno y lo que tratamos todos de mostrar y defender esa bandera. Eso está bueno y está bueno para ustedes, ¿no? Como para meterle pata a un género que está creciendo y que cada vez tiene más bandas. Si querés, yo te puedo presentar a vos, pero si querés contar algo vos y presentarte el primer tema, podés... Bueno, este tema la verdad me pone muy contento de presentarlo porque es un tema que nos abrió bastante la cancha. Fue el primer tema bajo Sonic, bajo Sono Music y fue un paso muy importante. Pudimos hacer un video muy lindo y que llegó a mucha gente. Así que si no me equivoco, y este es el tema, vamos con un tema de Infierno 18 que se llama Lo que tengo. Infierno 18, lo que tengo es el... Infierno 18, lo que tengo es el primer tema. Yo, sabés que... Bueno, yo te conozco desde chico, Nico, y... No tengo mucho contacto ahora, tuve cuando era más chico, pero alguna vez me he sorprendido, por ejemplo, de verlo de Cortina en programa de televisión, si no me equivoco, Fútbol para Todos tenía... Tenía una versión de... Sí, hemos hecho ahí, adaptado a una versión de lo que tengo, en vez de decir todo lo que tengo, decía Fútbol para Todos, muy buena onda y mucha aceptación del programa, la verdad que lo siguen pasando hasta el día de hoy, creo. A veces, random, en la teoría de esta sala y la versión nuestra, y es un honor porque está bueno, es un programa que hay mucha gente y también nos dio a conocer a otros países. Bueno, así que vamos, Gonz, entonces, con lo que tengo de Infierno 18 y después le necesitamos un rato a Nico. Dale. No sabías qué pasaba, yo estaba esperando el instante en el cual la claridad sobrará. Y así pudiera deslumbrarte... Todo lo que tengo, todo es para vos. Todo lo que tengo, todo es para vos. Todo lo que tengo, claro, me estaba esperando el instante en RC. No sabías que despiertas mis sentidos, y solo quiero besarte y abrazarte. Quizás la suerte me acompaña, y espero no me digas, ya es muy tarde. Todo lo que tengo Todo es para vos 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 ¿Y acaso? ¿Y acaso? ¿Y acaso? Y acá estoy, y acá estoy, y acá estoy, y acá estoy, ¿estás lista para esto? Todo lo que tengo, todo es para vos Todo lo que tengo, todo es para vos Arranca entonces muy arriba, somos los que somos con la música de Infierno 18 Antes que nada chicos, yo lo que quería preguntarles es cómo hace la gente para comunicarse con nosotros Sí, como siempre nos pueden llamar al 4775-8615 Nos podés buscar en Twitter, en arroba los que somos radio O bien por Facebook, en facebook.com para somos los que somos radio Vos Nico querés contar algo de cómo los pueden seguir ustedes El Twitter oficial de la banda es arroba infierno-18 Facebook infierno-18 Y bueno, el personal Nico con dos cataranto también en Twitter Pensí que ibas a mandar el teléfono también, en un momento en que el personal El celular 15 y que paraba Ojo porque las fans se vuelven locas No, esa es la data precisa para estar al tanto de todos De la nota de hoy y todo lo que sigue con la banda Bueno Nico, llegó el momento Llegó el momento que vas a tener que empezar a hablar Vas a tener que empezar a contar un poco Antes que nada te voy a hacer una corta entrevista Como para que presentes Hay un montón de gente que te sigue y que seguro no estará escuchando Y hay un montón de gente que no te conoce Y que es una buena oportunidad para que te conozca Contanos, yo lo sé Pero voy a hacerte la pregunta de nuevo Y algunas cosas seguro me voy a sorprender ¿Cómo empezó tu banda y cómo está compuesta? Sé que tenés una novedad ahora también para contar de eso Bueno, la verdad que arrancamos a hacer música con Tomás Tomás Taranto que es mi primo Nos criamos juntos y es voz y guitarra principal de infierno Allá por el año 99 más o menos Estábamos haciendo bardo en lo de nuestra abuela Diva Que un par de amigos la conocen Ahí va Agus siempre avalando a la abuela Y bueno, cuando nos dimos cuenta Estaban formando principios de canciones Todo empezaba a tener más forma Y en vez de seguir yendo a los videojuegos A jugar a la etona Decidimos empezar a ir a sala de ensayo Paga por hora, alquilada por hora Para empezar a armar A dar un poco de estructura a lo que se venía dando Y estas canciones un poco más naif Porque éramos muy chicos la verdad Pero bueno, así se arranca Como arrancan todos de alguna u otra manera Y bueno, obviamente arrancamos tocando En el cumpleaños número 50 de León Que eso fue muy groso Allá por el año 2001 Nos invitó en el Roxy Live Hacía una fiesta ahí con prensa Porque lanzaba un disco también Perdón, Roxy Arcos, no Roxy Live Y fue muy groso porque nos vio mucha prensa Y eran muy pibes Imaginate que a Tomás le quedaba la guitarra gigante Yo no me veía directamente por la batería Y hacíamos temas muy directos Perdí la billetera Perdí la billetera es posterior Es el segundo disco secundario Es el más naif de todo, de hecho El más flema, llamémosle Pero bueno, visto por un pibe de 13 años Sí, obviamente Y bueno, desde ahí Después León nos invita a hacer un par De abrir los óperas de él Los teatro óperas Que presentaba justamente este disco Bandidos rurales Y nada, cuando nos dimos cuenta Ya estábamos armando fechas, giras Obviamente respetando siempre los horarios del colegio Y tratando de terminar eso Que lo consideramos re importante Yo doy fe de que fuiste todos los días Yo no quiero ser mal educado Pero si empezaste en el 99 con la música Sí Profesionalmente, llamémosle Usando escenario 2001 Agarrabas los palos de la batería antes Que era otra cosa No sé, me he depravado el pibe No sé Está ahí, todo en la mano Todo picó de golpe Todo precoz Pero nada, menos aquí Después de 10 años Ahora consolidados a pleno como banda Un resumen salteando 10 años Con el quinto disco No hay lugar para dudar Sí, igual te voy a preguntar algunas cosas Con nueva formación Alan Bilbao en el bajo Nahuel Sacanino como segunda viola La verdad nos sentimos muy cómodos así Tratando de respetar el disco Que sentimos que representa 100% de Infierno 18 Y nada, dándole para adelante A pleno Sí, están con un video nuevo canchero Con unas nuevas fotos Que los estuve viendo Exactamente Presentando al integrante nuevo Muy, muy cancheros Bueno, me alegro que haya gustado Y más grande esa parte, ¿no? Ya no impresiona tanto a los pendejos Capaz mejor se impresiona a la música Exactamente Es un poco la idea y el propósito de este año De ubicar a Infierno Que se lo considere más que nada en lo musical Que es algo que le damos muchísima bola Y en lo profesional De tratar que todo siempre esté bien en cada show Que sea digno y que la gente se vaya contenta Así que es un laburo para este año muy lindo Dale, te voy a pedir que hagas un repaso Entonces, rápido Me dijiste 10 años de carrera 5 discos Te voy a pedir que me repases Algunos lugares donde estuviste Yo en algunos te vi Ok Y quedé sorprendido Así que vos tirás uno Yo te voy a preguntar por otros El primero dijiste León El primero fue el León La persona más zarpada Con la que compartiste un escenario O un show O... A ver, la verdad que de la escena local Con muchísimos artistas que nos influenciaron Como desde los comienzos Andrés Jiménez de Animal Nada, para quien conoce Una banda legendaria del power metal a pleno En todo lo que fue la escena latinoamericana Porque representó la escena latinoamericana De ese estilo de música Bueno, León siempre va a ser el más grande para nosotros Porque fue que nos dio una puerta muy grosa Una bisagra Y aparte lo que él representa como persona Y como ente laburador Y aparte lo bueno de que el tipo toque una música Que nada que ver la tuya Igual te dé el espacio Exactamente Te ve bien y te da el espacio Exactamente Y porque le copa apostar a distintas escenas Y lo que hablábamos un poco de recién De que la música es un mensaje Sin importar el estilo Pero después Yo que sé Con muchísimas bandas De la escena Ataque Cadena Los dos minutos Expulsados A ver a los chicos del carajo Demente Mismo también gente del medio Haber estado varias veces en el programa de Badia Para nosotros fue un honor Porque es una representación pura de música Y de cultura pleno